Buen domingo para todos, gente linda Buen domingo para todos, somos la 17 El silencio me habla de ti, es que solo hay tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Es que vuelvo, es que me llevo a perderte, jamás nunca a verte Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte, jamás nunca a verte Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llevar Me llevo tu amor y me siento fatal Pero yo te quiero, te quiero mal Habla corazón, que no sabe mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo con tantoritas, y prendo atención Habla corazón, y yo escucho tu voz Arriba, arriba todos Arriba, arriba las palmitas, arriba che Eso, eso, eso De pronto todo se venció Sin darnos cuenta los pasos Sin sospechar en lo que iba a ser Un gran silencio entre los dos Hoy tus palabras me dirán De mil excusas del dolor Y tu silencio volará Enor en esta habitación Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Aunque me muera que distante ya me voy Ya no ha quedado nada vivo de este amor Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Eso, eso, eso Hoy voy a estar en cuenta, se aburre el invierno Hoy me deja difícil, me siento preso Entre la memoria y el olvido siempre está Creo que la niebla se abraza mi cuerpo Siento tus latidos en mi pensamiento Qué difícil es cuando de aquí te vas Hoy, aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Aunque me muera que distante ya me voy Ya no ha quedado nada vivo de este amor Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Seguimos Y las palmas Un saludo para toda la cañada Cumbia Santa oficina Palma, 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 palma Eso Arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Chocha Digan lo que digan Somos La 17 Porque otra no hay Digan lo que digan No me importa Porque sé Que eres todo lo que Me hace falta Mi entender Eres todo lo que quiero Sana mi dolor Si no vivo a tu lado Yo muero de amor Sálvame, rescatame de aquí Y búscame donde yo te perdí Sálvame, rescatame de aquí Y búscame donde yo te perdí Eso, arriba, arriba, arriba Cumbia Santa oficina Con la 17 Porque otra no hay Eso, eso, eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por todos Gente linda Unos aplausos Un saludo grande Para Mirta Romero Seguimos En vivo Vamos a pasarla bien Buen domingo para todos Eso, eso, eso Arriba, a ver Arriba, arriba, arriba Todos, 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 todos Un saludo grande Para Juan Pedro Corbalán Y todo el chupa Si pudiera Volver el tiempo atrás ¿Cómo lo haría? Pasaría a buscarte Y cantaríte las canciones De amor más bonitas Para que vuelvas a confiar Como quieres que yo Resista de tu amor Si tu amor Es como un imán Que atrae mi corazón Hoy necesito Descubredor Como quieres que yo Resista de tu amor Si tu amor Es como un imán Que atrae mi corazón Hoy necesito Descubredor Y de tu amor Muchas gracias por todo Y seguimos Y seguimos Arriba, todos, todos, todos Un saludo para Silvana y Vela La 17 Yo se puedo hacer feliz No dudes en probar mi amor Oh yeah Dame una oportunidad Que voy a inundar de amor Oh yeah Ay, qué voy a hacer Si yo estoy enamorado Oh yeah Oh yeah Eso, eso Ay, mujeres, mujeres Porque llegues a enamor Oh yeah Poquito a poco Me llevo al cielo, amor Poquito a poco Yo Me inundaré de amor Poquito a poco Me llevo al cielo, amor Hoy Yo Y hablaré de amor Y dice arriba, arriba, arriba Che Y eso Un saludo grande para Alejandro Ale Bohemio, mi amigo Y a su papá Con mucho cariño Yo Yo Te puedo hacer feliz No dudes en probar mi amor Oh yeah Dame una oportunidad Te voy a inundar de amor Oh yeah Ay, qué voy a hacer Si yo estoy enamorado Oh yeah Ay, mujer, mujer Porque llegues a enamor Oh yeah De todo, todo, todo Si me dice Poquito a poco Me llevo al cielo, amor Poquito a poco Yo Te inundaré de amor Poquito a poco Que llevo al cielo, amor Poquito a poco Y hablaré de amor Sí, 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 sí Cumbia Santa Pesina Una 17 Porque otra no hay No hay Y eso Muchas gracias gente linda Por todos los aplausos Y seguimos Vamos Vamos Chompu Arriba, arriba, arriba A todos Un saludo para mi cañada Querida Para mi quilmes Querido Es triste ver En la noche Si no estás No puedo más No quiero más La 17 Un saludo grande Para Matia Muchas gracias por todo Por el apoyo Por el aguante Es triste ver En la noche Si no estás No puedo más No quiero más No quiero más No fuiste desde el tiempo Y sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé Yo no sé Si fue No perdía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor Y de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuél Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que pedí Devuélveme esta canción La que con sueños escribí Y llévatelos Te cuero Y no te duele más Que a ti Y aunque yo te amé Sin razón Devuélveme el corazón Eso Qué lindo, qué lindo, qué lindo Hola 17 Un saludo para el tío Coco Con mucho amor Somos La 17 Eso ¿Cómo seguimos? Sí, seguimos Arriba, 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 arriba Y este tema va para dedicado Para mi hija Agustina Con mucho cariño De parte de papá Con mucho amor Te amo, hija Hoy me despierto con el alma Echa a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir mi paso Vete silencio para no escuchar tu voz No te llevo, desde el gobierno Enfrentaré a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde mirar Pero es que es tú que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo de olvidarme de ti Y cómo olvidarme de ti ¡Eso! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Para todos! ¡Cumbia! ¡Santa falsina! ¡Muy lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todo! ¡Muchos gracias a la gente que lo vino a hacer en la Guante a todos! ¡Vamos a pasar la vida!